Aviella la televisión presentó la plataforma multimedia Saberes Imprescindibles del Mundo con el objetivo de responder a las necesidades y sugerencias de nuestros televidentes respecto a ampliar los temas internacionales que se emiten en el noticiero Aviella la Mundo. Es una recopilación de diferentes temas a nivel internacional que tienen un formato de profundidad de análisis para que podamos estar mejor informados sobre lo que está pasando en el mundo y cómo eso nos afecta también como país, como sociedad y como personas al fin. Entonces esta multimedia tiene el objetivo de responder por una parte al público que de nuestro informativo internacional ha estado pidiendo el abordaje de ciertos temas, el tratamiento. Hemos recopilado en esta primera versión 15 temas importantes que afectan al mundo y que tienen un formato más educativo, más explicativo, de manera que podamos entender qué es lo que está pasando con, por ejemplo, la realidad palestina, qué está pasando, qué son los BRICS, qué son los acuerdos comerciales a nivel mundial y diferentes otros temas que a veces desconocemos justamente porque no nos alcanza el tiempo para poder profundizar. Gracias a una alianza estratégica que hemos hecho con Prensa Latina, una agencia de información internacional que está presente en varios países del mundo, cuyo periodista Julio César Mejía está realizando en nuestro canal diariamente un informativo internacional que creo que es el único a nivel de la televisión boliviana, no existe otro informativo específicamente internacional y que desde allí va aportando día a día para que podamos ir construyendo estos contenidos que van a servir a diferentes públicos. Asimismo, Julio César Mejía, presentador de Avellalamundo, corresponsal de Prensa Latina en Bolivia y ahora productor de Saberes Imprescindibles del Mundo, señaló que se desarrollará temas sobre geopolítica latinoamericana y del mundo, resaltando la participación de China y Rusia y el activismo de Ahmed Tamimi de Palestina. En esta plataforma hemos incluido los temas más trascendentales que hemos tenido a lo largo de este año pero sobre todo, muy importante Andrea, hemos tratado de responder a las principales inquietudes y solicitudes de nuestra teleaudiencia, los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra dirección de correo electrónico. A partir de esas solicitudes hemos entonces hecho una serie de programas especiales que decidimos entonces incluirlo en esta plataforma multimedia para que puedan tenerlo de primera mano. Van a ver que en esta plataforma se incluyen muchos temas donde los protagonistas son Rusia y China. ¿Por qué? Porque sencillamente son las dos principales potencias emergentes, las dos potencias que se están contraponiendo a ese mundo hegemónico y unipolar que intenta o pretende establecer Estados Unidos y sus aliados de Occidente y sin embargo el protagonismo cada vez es mayor por parte de Beijing, también de Moscú. Y otros temas trascendentales como la situación en general de África, la importancia de la organización de la Unión Africana, o temas muy específicos pero que nos pidieron los televidentes como el de la heroína palestina Ajecta Mimi una vez que fue liberada. ¿Quién es esa joven? ¿Cómo ha llegado hasta dónde en su lucha por los derechos del pueblo palestino? Bueno, temas así tan diversos como esos son los que hemos incluido en esta plataforma multimedia.